Durante dos siglos, el Caribe fue un mar lleno, pero lleno de piratas. ¿Sabías que Santa Marta, Cartagena y Riohacha, las tres ciudades fueron arrasadas e incendiadas por los piratas? Pero, ¿cómo diablos llegó la piratería al Caribe? Pues, muy sencillo. Por un lado, España y Portugal se repartieron toda la América para ellos dos solitos. Fueron demasiado agayudos. Y por el otro, estaba la reina Isabel de Inglaterra, que era muy amarrada. Demasiado tacaña para gastar en una armada para disputarse el nuevo mundo en tierras tan, pero tan lejanas. Por ello, prefirió entregar patentes de corzo. Patentes de corzo, ¿y qué es eso? Pues era un barco mercante, privado, que tenía permisos de su gobierno para perseguir piratas y barcos enemigos. El objetivo era hacerle perder dinero al gobierno enemigo, dañando su comercio. Y entonces, ¿qué era un corsario? Pues era el capitán y todos los tripulantes de cada uno de estos barcos. Entonces, Francis Drake era un corsario. Era un héroe para los británicos, pero para los americanos era un vulgar pirata, un delincuente. Pero veamos quién fue este peculiar personaje, porque de veras que era peculiar. Drake nació en Inglaterra en 1540. Desde niño, sabía que sería marino. Se crió con la familia Hawkins, que eran sus parientes. Y con ellos aprendió a navegar. Y se embarcó desde los 18 años. Aprendió el corzo en un barco que navegaba en el Golfo de Vizcaya, desvalijando barcos franceses. Aprendió desde muy temprano que la piratería era un negocio muy, pero muy rentable. Porque por un lado se ganaba honor. Era un acto patriótico. Y por encima de todo se ganaba mucho, pero muchísimo dinero. Drake llegó por primera vez al Caribe, comandando una nave de la escuadra de Hawkins en 1568. Tenía 28 años. Cuando viajó al Caribe por primera vez, pasó por varios puertos haciendo fechorías. Y Hawkins lo mandó con dos navíos menores hacia Riohacha, para obligar a la gente a comprar esclavos y otras mercaderías. Pero la autoridad del puerto no lo permitió. Y en represalia se tomó la población y mandó a quemar viviendas hasta que pudo apoderarse del tesoro real. Después se unió con Hawkins y llegaron a Santa Marta y a Cartagena, pero no les fue nada, pero nada bien. Siguieron hacia México y la Florida, donde los cogió un tremendo huracán y perdieron parte de la flor. Fue en ese momento cuando Drake demostró que era peor que su mentor, pues lo dejó tirado en medio del desastre y se largó para Inglaterra, por lo que terminaron distanciados. Imagínense si no. Mientras Hawkins jamás olvidó aquel incidente, Drake siempre reconoció que él había sido su maestro. 17 años después, en 1585, ya un Drake maduro de 45 años, comienza lo que se conoce como su gran campaña. Atacó varios puertos españoles y siguió hacia el Mar Caribe. Asaltó y saqueó a Santo Domingo y a Cartagena, pero atacó sin éxito a La Habana. También destruyó San Agustín en la Florida. En 1587 regresó a Inglaterra. Llegó a Cartagena de Indias y venía picado porque Hawkins había amenazado con volver para desquitarse del fracaso que habían tenido la primera vez. Pero ahora, esta vez era Sir Francis Drake, el pirata de la reina Isabel, uno de los tres consentidos de la soberana inglesa. La reina lo hizo noble porque le dio la vuelta al mundo atravesando el estrecho de Magallanes. Fue el segundo en lograr semejante hazaña. Pero aquí entre nos, también porque le generaba mucho dinero a la corona. Llegó a Cartagena en 1586, con 23 barcos y 3.000 hombres. Cuando la ciudad era pequeñita, desembarcó unos hombres en la punta de Icacos, al inicio de Boca Grande. Pensaba llegar con el resto de la flota hasta donde está la puerta del reloj público hoy. Pero había una cadena flotante que se los impidió, por lo que desembarcaron en lo que hoy es la base natural. Como la noche era tan oscura, llegaron hasta las casas que estaban frente al mar, detrás de donde hoy está la iglesia de Santo Domingo. Sin ser vistos, un grupo de vecinos, bien optimistas, ellos les opusieron resistencia, pero el pirata los derrotó en un santiamento. Se tomaron la plaza de inmediato. El gobernador, un cobarde igualito que Pedro de Heredia, ¿lo recuerdan? Ahí les dejo el video al final. Salió huyendo, dejando a la gente en pánico, mientras Drake, seguramente disfrutando mucho, se encargaba de aterrarlos más, quemando las casas una a una hasta que el cobarde pagara. Pero el avaricioso solo entregó el tesoro cuando el pirata había quemado 200 casas. Se dice que lanzaba risotadas después de cada incendio. Sentado, disfrutando en el despacho del gobernador. Rebuscando papeles, encontró un documento en que el gobernador se refería a él como el pirata Drake y allí fue Troya. Se puso tan pero tan furioso que ordenó a sus hombres disparar un cañonazo en contra de la catedral que estaba apenas en construcción. Fue tal el estruendo que se oyó hasta Turbaco, donde estaba escondido el cobarde gobernador. Y fue cuando decidió entregar el tesoro que exigía el pirata. 170 mil ducados, una suma enorme para esa época. Con el tesoro a bordo y saqueada hasta la última casa de la ciudad, se llevaron joyas, las campanas de todas las iglesias y los 80 cañones que había en Cartagena. No dejaron nada y sin ninguna vergüenza hasta firmó un recibo por el dinero que recibió. En enero de 1595, el gran pirata de la reina Isabel de Inglaterra, ostentando título nobiliario con gloria, poder y mucho dinero, pero nada de eso, ni mil corchos, ni no sé cuántas vasijas, nada de eso le sirvió a Drake para contener una disentería que se lo llevó en un 2x3, 8 años después de haber saqueado a Cartagena a la edad de 46 años. Lánguido final y hasta indigno para uno de los lobos de mar más célebres, peroces y temidos de la historia. ¿Qué te ha parecido esta historia sobre el pirata Drake? ¿Qué crees que era Drake? ¿Un honorable noble o un delincuente? Déjanos tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Te dejo dos videos, uno que te prometí sobre otro de los ataques piratas a Cartagena de India y uno que me encanta sobre el virrey Solís, un personaje de leyenda. Y suscríbete haciendo clic en la bolita del celo. Hasta pronto.